Oye, ¿qué te pasa? Te noto un poco preocupado. ¿En serio? Así me noto. ¿Tú sabes lo que es la menopausia? Sí, he escuchado acerca de eso. Sabes que para el hombre es mucho peor y se llama andropausia. ¿Y qué es lo que te preocupa? Lo que me preocupa es todos los trastornos que al final de cuentas nos traen a nosotros los hombres después de los 40. Empezamos con mal genio, bochornos, ganas de llorar, ganas de matar a la gente, la impotencia sexual. Que para ustedes las mujeres no es muy agradable que de repente estés con tu pareja y el líbido se vaya. Entonces, ¿tú ya estás en la andropausia? El cabello negro me delata, ¿verdad? Sí, creo que ya estoy en eso. ¿Y te sientes muy mal? Es preocupante porque muchas veces tu pareja no entiende que es un proceso fisiológico que uno tiene que pasar, como ustedes, que se llama climaterio. Y todavía tienen un lapso de tal vez 5 o 6 años para llegar a todo ese trastorno, la falta de la menstruación. Nosotros nos llega así. ¿Y qué síntomas tienes? El síntoma más, más, más fuerte es la falta del deseo sexual. Puedes desear mucho a una mujer, pero no hay reacción fisiológica, no hay una erección. ¿Y estás teniendo problemas con tu pareja o ella te está comprendiendo? Ah, ella piensa que estoy saliendo con alguien más y no entiende que es un proceso fisiológico el que me está pasando. Entonces, ¿quiere decir que la comunicación no está fluyendo muy bien, que digamos? No, no. No fluye como que ella está sintonizada en el canal de que el hombre cuando no tiene ganas de estar con su mujer es porque ha estado con alguien más. Tal vez así fue educada. Pero yo creo que es muy importante para todos que abramos un poco la mente y que preguntemos qué pasa. ¿Por qué a nosotros nos puede pasar esto y por qué a ellas otra cosa? Y hacer que nuestras parejas nos entiendan y nos comprendan. Porque es muy importante para cada hombre, no por sentirse hombre o macho, el tener una buena actividad sexual. Es importante por todos los trastornos que puedan venir adelante. Y así como yo estoy previendo y voy a mi consulta médica para que me den mi tratamiento adecuado, también tú debes ir cuando empieces a sentir síntomas. Claro, yo creo que es mejor prevenirte, lamentar y sobre todo tener comunicación. Y cuántas personas no, a veces no sabemos, como por ejemplo tu pareja, que ella quizás ni siquiera sabe de la andropausia. Y ella ya está yéndose a otras cosas, con otras percepciones que son equivocadas. Tú sigues tan enamorado de ella, pero desafortunadamente ella no sabe de esta situación. Y lo peor, imagínate, si me siento ridículo con ella, no puedo entender que sentiría más bochorno y más ridículo si me meto con otra mujer y no funcione. Pues yo creo que sí es un punto importante lo que dices, el hacer ir al doctor, tomar todo lo que te digan, inclusive desde antes. No esperarte hasta que esté pasando, sino prevenirlo, como dijimos anteriormente. Eso es muy importante. Y qué bueno que eres valiente de decir a las personas para que también, mucha gente no sabía de esto. Exacto, yo creo que hay muchos hombres que les da miedo a enfrentarse a todos los trastornos que podemos tener. Yo como hombre de 46 años, les comparto esto, visiten a su médico y no se queden en lo oscuro del tabú y tomen acción a todo esto. Les pido a todos ustedes que tomen mi ejemplo y dejen el tabú afuera. Visiten a su médico, cualquier síntoma, cualquier molestia, cualquier cosa que vean en su cuerpo, vayan a su médico y platiquen con su pareja. Háganle entender que esto es muy importante, porque si no hay una comunicación, de nada va a servir la visita al médico y te dé un buen tratamiento. Así como ellas tienen que ir a sus chequeos, nosotros a mí lo tenemos que hacer. Recuerden, no solamente la menopausia es para las mujeres, para nosotros es andropausia. Las cartas poder que hacemos aquí son válidas en cualquier parte del mundo, incluyendo a México. Hacemos diferentes cartas poder, por ejemplo, para vender o comprar terrenos, casas, para sacar dinero o cerrar una cuenta bancaria, para poner las utilidades de diferentes propiedades. También hacemos cartas poder para herencias o para sacar un vehículo del país o entrar un vehículo al país. Todos los tipos de poderes que ustedes necesiten, llámenos y nosotros podemos ayudarles. Mi número de teléfono es 503-312-0231. Y soy Daniela para servirles siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!